...durante un tiempo largo, ¿no? En prisión. Vamos a ver a su madre cuando llegaba esta mañana. Claudia. ¿Qué podés decir en defensa de Leal? Una madre siempre va a decir todo lo bueno, todo lo mejor. ¿Están preocupados por el resultado del juicio? Y como toda persona que enfrenta un juicio va a estar preocupado, va a estar ansioso. ¿Vos estuviste en una de las situaciones que hoy se están juzgando, puede ser? No, creo que no, no. La verdad que chicos no lo puedo contestar porque... ¿Crees que se infunda la acusación? Realmente estoy nerviosa y no puedo contestar. ¿Desde lo personal? ¿Desde lo personal, cómo vivís toda esta situación con Leal? Sí, ansiosa, nerviosa. Bueno, ahí veíamos a Claudia, obviamente, diciendo una madre acompañando a su hijo. Por un lado vemos a una madre acompañando a ella y a su hijo, estando siempre presente. Por el otro lado, a un padre que escuchamos hace un ratito exaltado, un audio de hace unos días, no es de hoy. Pero bueno, enojado, con muelita, el supuesto testigo que podría llegar a darse vuelta, a quebrarse. Entonces, bueno, la verdad que la situación se complica de seguramente la figura musical del trap más importante de los últimos años, que también ha cimentado su carrera en base a los escándalos. Escándalos policiales, escándalos familiares, escándalos con sus exparejas, escándalos en los cuales siempre ha sido noticia. Un elegante que, evidentemente, como veíamos cuando llegaba, trata de reencauzar un poco esa imagen. Hay quien dice, ¿se puso los dientes para el juicio? Sí, hay quien dicen, ¿se puso los dientes para el juicio? Se está vistiendo y tratando de... ¿Los dientes para el juicio? Dicen que sí. Igual se puso. Le habían pedido un cambio de imagen, ¿eh? Le habían pedido un cambio de imagen. Lo que ya sabían es así. Le habían pedido un cambio de imagen que se presente realmente de otro rol. Igual ya lo conoce todo el mundo. Bueno, pero a ver, elegante sabe que está complicado. Y esto también le cierra puertas en lo que tiene que ver con la discografía, las productoras musicales, la gira. Parece más que... Sí, igual, hoy por hoy... Dejó de trabajar desde que salió de esos cien días. Hoy por hoy lo importante es tratar de que no... No, que se quede preso. Se queda preso. Todo lo demás, todo lo demás... Bueno, el otro está preso porque estaba libre por un beneficio de una libertad condicional. Entonces, al hacer este delito con elegante, este supuesto delito con elegante, por eso queda detenido y a los cien días lo liberan elegante y el otro no. Pero aparte hablando mucho con la mamá de lo que fueron esos cien días, que la verdad yo me ponía en su lugar y me imagino que va a ser lo más doloroso para una madre tener un hijo de esa edad detenido por una causa justa o injusta, tal o que sea, una mamá está en ese lugar. Y ella me marcaba y nos dábamos cuenta de que había sido un antes y un después para Elian. El darse cuenta del lugar que había conseguido, cómo todos los focos estaban direccionados hacia él y que ya no podía ser o no se podía rodear con la misma gente que antes. Porque ella siempre marcó esto, las malas influencias que aparecieron en ese momento de Elian. Y cómo Elian, que por ahí antes hacía cualquier cosa, tirar un papel a la basura en el piso y pasaba inadvertidora, todos estaban atentos a cada una de las cosas. A favor de él hay que decir que desde que salió de la cárcel, digamos, su vida se ha encaminado, se ha tranquilizado un poco. Y más allá del tema de romances que le suma a su carrera y toda esa historia, todos estos hechos policiales y delictivos fueron corriendo. Terminaron, fue un aprendizaje. O sea, por eso digo que fue un antes y un después. Ahí él se dio cuenta de que tenía que cambiar su vida porque era una persona famosa a la que todo el mundo estaba mirando en todo momento.